Buenas tardes. Bueno, a mí ahora me tocaba hacer un resumen, una descripción del centro. Creo que, bueno, no es necesaria, puesto que nuestro gestor de proyectos, Carlos, pues ha hecho ya una descripción excelente, una presentación excelente del centro. Entonces, bueno, solamente comentar que yo creo que para la universidad el compromiso con la innovación y el desarrollo tecnológico de las empresas y de toda la sociedad almeriense es fundamental, emana de sus propios estatutos y nosotros, pues creo que desde todos los centros y desde el Vicerrectorado de Investigación, pues hemos cogido, hemos tratado de coger ese testigo y de ofrecer, pues todo nuestro potencial y todas nuestras capacidades al servicio de la sociedad. Y creo que en eso estamos todos los centros que estamos aquí representados, que no somos todos, pero somos quizás algunos de los más significativos e incluso colaboramos y trabajamos conjuntamente en muchas cuestiones. Yo creo que, en principio, la innovación y el desarrollo tecnológico es fundamental para la empresa, para diferenciarse, para obtener productos de calidad y que muchas veces las pequeñas y medianas empresas no tienen la posibilidad, no tienen departamentos de I más D, no pueden tener recursos humanos o recursos económicos para desarrollar esa investigación. Entonces, desde la universidad nosotros ofrecemos todo el potencial, todos los recursos, tanto humanos como que ya se han descrito, como medios que poseemos, la finca, etcétera, todos los medios que Carlos antes ha expuesto. Y creo que tenemos un potencial bastante grande, concretamente en nuestro centro, que como Carlos ha dicho, hay investigadores que trabajan desde la semilla, diríamos, hasta la mesa, pues tenemos investigadores de primera línea. Yo creo que somos fuertes en muchos campos, se ha hablado del tema de los residuos de plaguicidas, de análisis de residuos de plaguicidas, en temas de manejo del agua, de control climático, en temas de aplicación de la digitalización a la producción agraria, en fin, en muchos temas. Creo que hay investigadores de primera línea en nuestro centro y nuestra intención es facilitar a las empresas todos esos servicios para que puedan integrarlo dentro de sus procesos de innovación y desarrollo. Un aspecto importante, yo creo, del centro es que tratamos de ayudar, de simplificar. Es un centro que agrupa a muchos investigadores, somos una especie de ventanilla única en la que se pueden dirigir si tienen algún problema en esos campos y que tratamos de apoyar a las empresas en la solicitud de proyectos. Carlos también ha hablado de las diferentes líneas, de líneas de investigación del CEDETI, los retos de colaboración en los que nuestro centro es muy activo. Nosotros estamos dispuestos, no solamente tenemos investigadores y personal cualificado en investigación, sino que tenemos unos gestores excelentes, como Carlos, que nuestra voluntad es ayudar a las empresas en todos estos obstáculos administrativos, en toda esta parte que a veces puede resultar compleja y nosotros intentamos ayudar en todos los aspectos, no solamente en los aspectos científicos, sino también en los aspectos de gestión del proyecto y estamos comprometidos con esa innovación y ese desarrollo de las empresas y de la sociedad almeriense. Me gustaría remarcar lo que acaba de decir Juan, que estamos realmente comprometidos para ayudar a las empresas y a la sociedad almería y además que tenemos un tamaño adecuado para poder las inercias tradicionales de la universidad española, poder romperlas. Por ejemplo, cuando hablábamos del tema de los doctores y lo que ha comentado Enrique y tal, nosotros tenemos una predisposición, por ejemplo, para fortalecer el programa de doctorados industriales. Doctores que se forman en la propia empresa, en una línea o con una asociación de empresas, en unas líneas que definen las empresas y nosotros estamos dispuestos de la universidad a modificar todos los programas de doctorado, lo que haga falta, para ser todos los ágiles que nos permita la legislación vigente, para luego poder dar títulos oficiales con competencias profesionales que le valgan a nuestro egresado, para hacer todos los cambios, para hacer una universidad muy ágil y creo que la Universidad de Almería está haciendo una apuesta muy importante para ser ágil, para adaptarse y para ir de la mano de la empresa.